Yo quiero ver la piel que con la palma y en arriba ¡Ey! 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 ¡Se viene la cumbia! ¡Pa, pa, pa, pa! Cuando vuelvas más ya no te quiero ver Sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón Creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más a ti Nunca más A mi corazón ¡Ey! 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 Mentirosa Mentirosa Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa Mentirosa Cuando me decías Que si mi amor no eras feliz Mentirosa Te caías Y te burlabas Te miran amor Mentirosa Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras ¡Ey! ¡Eso! Y la palma La palma La palma Oye Oye Cuenta la gente esta noche conmigo ¡Ey! 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 Y la cumbia Para vos Mentirosa Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Y como dice la cumbia conmigo Mentirosa No vuelvas más a ti Nunca más A mi corazón Mentirosa Mentirosa Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa Cuando me decías Que si mi amor no eras feliz Mentirosa Mentirosa Y te burlabas De mi gran amor Mentirosa Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras ¡Ey! ¡Ey! Y la palma La palma La palma Que te la cruz Me dios ¡Ey! Fuerte el aplauso para Herbie Venga, hace Herbie por acá Que nos puso a bailar Oiga, me puso a tono de viernes Estaba medio así Medio flojita ¡Ay! Sí Sí Me hizo Descenderme A ver qué le pareció al jurado Lisbeth Aranda La veo sonriendo Eso creo que es bueno Puede ser una buena señal Ojalá Ojalá Puede ser Herbie Gracias ¡Berry, ver! Usted como maestro de la cumbia ¿Qué le pareció? Hola Herbie, buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno, Herbie Como show estuvo bien Manejaste bien el escenario Pero me parece que la cumbia no es tu estilo Faltó esa sostenibilidad de voz Cuando estabas bailando como que tu voz flaqueaba Entonces, me parece que no es tu estilo la cumbia Te he escuchado en otros estilos muy bien Pero ahora no me gustó Bueno Fernando Torrico Herbie Tal vez voy a ir un poco en contra de lo que dijo mi tocayo Pero yo te noté con ánimo en el escenario Y a veces cuando hay esa pasión, hay esa entrega Dejamos pasar por alto ciertas cosas Por ejemplo, al bailar se te alejaba un poco el micrófono Y perdía un poco tal vez el seguir y el audio de tu voz Entonces, cierto tipo de detalles tienes que cuidar al bailar Obviamente Fer es, bueno, un ícono de la cumbia acá Y tienes que escuchar lo que dice él Porque él ha estado en los escenarios y todo Pero lo que yo visualmente y audiblemente he visto me gustó Muchas gracias Revoluciones encontradas del jurado, Herbie ¿Qué le parece? Bueno, realmente contento Bueno, principalmente mi temor O algo que yo sentía que tenía que hacer esta noche Era agradarle a Fer Pero, bueno, traté de hacerlo Es un poco difícil lo que bien dice Bailar y cantar Y mantener una nota o el tono de la canción Por el movimiento que nos hace Me cuesta un poquito Pero bueno, vamos a estar trabajando Es muy importante Obviamente que se tiene que entender Y tener la tonalidad de la voz, ¿no? En la canción Y seguir trabajando para que todo salga bien, ¿no? A mí me gustó Gracias Pero sí, espero que le haya notado a toda la gente Pero mi opinión es Pero solo para que lo sepa Además, algo que me gustó mucho Es que nosotros siempre estamos acompañando el progreso El crecimiento de los chicos en la canción